Vamos a dar comienzo a la actividad. En la mesa de apertura estarán la doctora Alejandra López, responsable del proyecto por Facultad de Psicología, y el comisario Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, muchas gracias Juliana, aprovecho a presentarla, Juliana Tola, que es integrante del equipo del proyecto. Bueno, buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan, y a quienes lo hacen por el canal YouTube de la Facultad, o lo verán luego, porque va a estar disponibilizado para quienes no puedan acompañarnos ahora. Gracias. Darles la bienvenida entonces, y decirles que para nosotros este es un día importante, muy importante en el proceso de construcción de una línea de investigación, o de una agenda de investigación en temas de violencia sexual, con foco en ofensores sexuales. Esta línea se enmarca en el desarrollo de un programa académico, que es el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, del Instituto de Psicología de la Salud, de aquí de la Facultad de Psicología, para quienes no conocen la organización académica de la facultad, este es uno de los cinco institutos con que cuenta la Facultad de Psicología, y este es un programa, el programa al cual les hice referencia, que tiene ya 23 años de desarrollo, y que articula las funciones básicas de la Universidad de la República, que son la enseñanza de grado y posgrado, la investigación y la extensión. Este proyecto en particular, el que vamos a presentar hoy, los resultados de esta primera fase, es un proyecto que se enmarca en una de las líneas del programa de género, como les decía, que es la línea sobre violencia basadas en género, y en particular con foco en violencia sexual. Esta es una línea que venimos construyendo hace ya unos años, en esta perspectiva de que la producción de conocimiento, en algunos temas, en particular en aquellos temas, digamos, no podría decir postergados, invisibilizados, en la agenda de investigación, requieren de tiempos, no se obtienen resultados en un corto plazo, y la información hay que transformarla en conocimiento útil. La información no es sinónimo de conocimiento, la información es información. El conocimiento requiere de otros procedimientos. Y esto lo digo porque, para desarrollar investigación, en este caso, sobre ofensores sexuales, un tema invisibilizado en el Uruguay, cuando nosotros miramos lo que se ha investigado en materia de violencia basada en género, la violencia sexual es la que ingresa más tardíamente en la consideración, sobre todo en personas adultas, no tanto en niñas, niños y adolescentes, que hubo un tratamiento más temprano, una visibilización más temprana. La violencia sexual hacia personas adultas, en particular mujeres, se ha visibilizado más tardíamente, pero además de que se ha visibilizado más tardíamente, razonablemente hemos puesto el foco en el estudio sobre los efectos en las mujeres, las causas de esa violencia y el impacto en las mujeres. Nosotros tomamos un desafío en el equipo que fue mirar qué pasaba con los ofensores sexuales, porque nos parecía relevante para el desarrollo de estrategias de prevención, para evitar futuras víctimas, además de, obviamente, contribuir al desarrollo de estrategias de inserción, de reinserción comunitaria, social, etc. Este proyecto, desde nuestra perspectiva, es un ejemplo de buena práctica de cómo hacer investigación. ¿Por qué? Porque es un modelo del cual nosotros venimos trabajando hace ya muchos años en el programa, que es el desarrollo de investigación en diálogo con los actores que están en el terreno, en una perspectiva intersectorial de la producción de conocimiento, además de interdisciplinaria, y en un proyecto que lo que busca es justamente contribuir a informar política pública al desarrollo de prácticas profesionales basadas en las mejores evidencias, y en el desarrollo de intervenciones, no solamente basadas en las mejores evidencias disponibles, sino también en intervenciones pertinentes culturalmente, sensibles culturalmente, comprensivas, y que al mismo tiempo sean efectivas, y por lo tanto puedan ser evaluadas. Y este es un tema que para nosotros también es clave, el desarrollo de investigación evaluativa, para conocer los resultados de lo que hacemos. En suma, el proyecto que hoy vamos a presentar, como les decía, es una primera fase de un proceso de más largo aliento, este proyecto se enmarca en el programa, y en particular en el grupo de investigación y desarrollo, que tiene apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y en particular, en este caso, es un proyecto que fue presentado al fondo concursable de la ANI, y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de Seguridad Ciudadana, y fue seleccionado entre uno de los proyectos a ser financiados. En la mañana de hoy presentaremos el proyecto, y en sintonía con lo que les decía recién, de esta vocación de una investigación que dialoga con otros actores, que coloca al mundo de la academia con el diálogo entre actores diversos, tendremos la presentación de la investigación a cargo de un compañero del equipo, y luego una mesa de intercambio, justamente multiactorial o intersectorial, para discutir resultados y proyecciones a futuro, que es lo que también nos importa decir, cómo seguir, cuáles son los siguientes pasos que estos resultados nos colocan sobre la mesa. Así que, muchas gracias, esperemos que esta actividad les resulte de interés. En primer término, quiero agradecer a la Facultad de Psicología, los docentes, y también la presencia de personal de ACE, estudiantes, profesores, integrantes del INR, para nosotros es fundamental la colaboración. Para aplicar la estrategia del INR, nosotros tenemos que contar con instituciones públicas y privadas, debido a que la especialización es importantísima en esto. Es un problema grande que tenemos con los delitos sexuales. Los delitos sexuales se incrementan, además del número, es el impacto que produce la sociedad. La justicia lo formaliza, nosotros los acogemos en la privación de libertad, pero la misión recién empieza ahí, porque tenemos que trabajar en tratar, tratar, esa es la palabra, tratarla de las oportunidades, para que esa persona tenga trato y tratamiento. Y sabemos que el INR tiene dificultades, y no basta con la privación de libertad, de radiarlo de la sociedad, sino tenemos que darle los instrumentos para que esa persona, cuando recupere su libertad, solucionó en parte su problema y no larguemos a la calle a una persona con lo mismo problema que ingresó, que va a ser un peligro para la sociedad y principalmente para las mujeres. Por eso es importante este apoyo que tenemos, que sabemos que se está trabajando, tenemos personal del INR, psicólogo del INR, sabemos que está trabajando, pero precisamos fortalecer eso, precisamos la academia. El INR precisa la academia para que lo aconseje, que le dé las pautas para nosotros trabajar, no solo en ofensores sexuales, sino en otros, violencia de géneros, en otros problemas que tenemos, drogas, adiciones, salud mental, problemas que en las cárceles es muy común, que muchas personas delinquen por ese problema y van privados de libertad, y no basta con la privación de libertad. La provisión de libertad, la llamo yo, tiene que ser un aprovechamiento que les parezca mentira, ya que está privado de libertad, es aprovechar de nuestro punto de vista esa privación de libertad para otorgarle el tratamiento a esa persona, que si estuviera libre no lo haría. Muchas veces tiene tratamiento y sale en libertad, principalmente médico, y pierde ese tratamiento, es decir, tenemos que trabajar. Para su conocimiento, nosotros tenemos atentado violento al pudor, para la forma de demostrarle lo que tenemos en la cárcel, tenemos 361 delitos. ¿Por qué hablo de delitos en una persona? Porque muchas veces la persona tiene tres o cuatro delitos. Muchas veces atentado violento al pudor va con otro delito. Abuso sexual, 350. Violación, 250. Violencia sexual, comercial, no comercial contra niños, 52. Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad, 48. Después les paso, doctor. Esto es importante para que ustedes vean el problema que tenemos en la cárcel. Tenemos, la justicia lo formalizó, pero nuestra obligación, y hoy contamos con el apoyo de la Facultad de Psicología, darle tratamiento a esa persona. Eso es nuestra preocupación. Como repito, salen en libertad y que no continúan siendo un peligro, porque esa persona va a caminar entre nosotros, va a estar en contacto con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestras nietas, y no queremos que cometan otro delito habiendo estado en la cárcel. Que la cárcel sirva como tratamiento. Y por eso es importante todo esto que ustedes nos van a recomendar. Y la única manera de nosotros cumplir la misión, contar con la academia. La academia para nosotros es importante, ya que nos va a dar las herramientas técnicas y científicas para nosotros guiarnos y trabajar para cumplir la misión de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Muchas gracias por darnos, abrir la puerta de la Facultad, y tenemos que trabajar juntos. Es la única manera de dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra López y Luis Mendoza. Y ahora Néstor de León, docente, integrante del equipo, va a presentar los resultados de la investigación. Gracias. Bueno, buenos días. Le voy a hacer una presentación breve de los resultados que vamos a ir proyectando. El equipo me parece importante, bueno, estuvo integrado por Raquel Gagliotti, Lía da Rosa, Juliana Artola y Diego Gervasini, bajo la coordinación de Alejandra López y la co-coordinación técnica de Antonio Andrés Puello, que contamos con su apoyo desde España también. Bien, la investigación, como bien se adelantaba previamente, estuvo a cargo del programa de género, sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología, en acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, y fue financiado por los fondos sectoriales de seguridad ciudadana de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, ANI. El periodo de tiempo fue desde agosto del 2021 a abril del 2022. Objetivos. Los objetivos, un primer objetivo, el objetivo general, analizar la adaptabilidad de un instrumento de valoración de riesgo en violencia sexual, conocido como SBR20 por sus siglas en inglés, orientado a su factibilidad de aplicación en el sistema penitenciario a nivel nacional. Como objetivos específicos, nos trazamos tres objetivos específicos. El primero, adaptar el instrumento para su aplicabilidad en el contexto penitenciario uruguayo, analizar la aceptabilidad por parte de los técnicos, técnicas y gestores técnicos de la institución, y valorar los requerimientos institucionales para su aplicación. Acá nos parecía importante situar un poco primero este instrumento, de qué se trata en relación a algunas cuestiones, y también en lo que tiene que ver con lo que son los modelos de evaluación, de valoración de riesgo, en dónde se inscribe. La literatura internacional distingue tres paradigmas, podríamos decir, de valoración de riesgo, lo que se conoce como valoración clínica no estructurada, que no tiene protocolos a seguir, son las reglas del propio experto, y lo que la caracteriza es la discrecionalidad, es un método intuitivo, digamos, que se basa únicamente en la experticia de quien evalúa. Después tenemos como contraparte, digamos, en el otro lado, lo que se conoce como valoración actuarial, que es una forma metodológica de valoración de riesgo mucho más rigurosa, en el sentido de inflexibilidad también, que pondera datos, en función también de las fuentes que se consultan para la valoración, y está centrado en la probabilidad de ocurrencia del suceso estudiado, es decir, del suceso que se pretende predecir y valorar. En el medio, digamos, como respuesta a estas visiones dicotómicas, se encuentra lo que se ha desarrollado, lo que se denomina como juicio clínico estructurado, que toma elementos de ambos paradigmas, es un modelo más flexible, es decir, toma también lo que es la experticia del técnico, la técnica que valora, ¿verdad?, y toma algunos elementos relacionados al modelo actuarial, en cuanto a ponderar aquellos factores en base a la información que se tiene y que se pretende valorar, evaluar, ¿verdad?, como en términos de factores. El SDR-20 se va a inscribir en el modelo último que describía, es decir, es un instrumento de juicio clínico estructurado, es una guía, es un manual, es un instrumento que cuenta con evidencia a nivel internacional en cuanto a dar muy buenos resultados en relación a la predicción del delito, en este caso de violencia sexual, y está reconocido a nivel internacional. Por eso, centrarnos en este instrumento y no en otro, porque también si consultamos vamos a ver que existen muchos instrumentos en relación a esto. El SDR-20 tiene tres, son 20, lo compone 20 ítems que están agrupados en tres áreas específicas, que es lo que se evalúa, 11 de ellos son de funcionamiento psicosocial, son factores de riesgo que se valoran en el área de funcionamiento psicosocial del ofensor sexual, de la persona que comete el delito, una segunda área que está agrupada por factores vinculados al delito sexual en sí mismo, y un tercer grupo de factores vinculados a los planes de futuro. ¿Cuál fue la metodología y las actividades desarrolladas en el marco de la investigación? Se realizaron reuniones de trabajo con la Dirección Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, con el fin de organizar y evaluar diferentes etapas que tenía el proyecto. Esto es una de las fortalezas que también lo traían en la mesa inaugural, en el sentido de poder articular con las instituciones a partir de las propias necesidades que específicamente la institución presenta. Es decir, hacer como algo ajustado a los requerimientos que tiene la institución. Se elaboró un cuestionario estructurado de aplicación de autorreporte online, orientado a identificar fortalezas y debilidades de la evaluación de riesgo que se utilizaba actualmente por parte de los técnicos, y los requerimientos de su mejora en donde participaron 80 técnicos. Se utilizó también el método DELFI como una forma de consulta profesional desde el propio Instituto Nacional de Rehabilitación, con el objetivo de obtener las opiniones de mayor consenso y las más fiables en relación a los temas que vamos a ver que se consultaba. Estaban agrupados como en algunos ejes, que es lo que nos interesaba producir conocimiento. Se realizaron grupos focales con profesionales del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde participaron 17 técnicos y técnicas, y finalmente se desarrolló una capacitación a cargo del doctor Antonio Andrés Puello, como etapa final del proyecto en donde participaron 40 técnicos y técnicas. Los resultados. Esto es el primer eje que se evaluó. Comprensión de los ítems del SBR-20, que son esos 20 factores de riesgo que lo componen. Ahí no se identificaron dificultades para la comprensión de los ítems que contiene el instrumento. Los ítems referidos a la información criminológica, lo que tenía que ver con antecedentes de delitos violentos no sexuales, antecedentes de delitos no violentos, requieren definición de acuerdo con la normativa penal uruguaya. Es decir, ahí hay un claro criterio de adaptación, porque en realidad el instrumento es un instrumento desarrollado en otra parte del mundo, entonces requiere adaptarlo a las características de la legislación penal de nuestro país. El ítem psicopatía, un ítem muy complejo, es un factor de riesgo muy complejo, sobre todo para evaluarlo, también presentaba algunos requerimientos, sobre todo porque suponía la dificultad en nuestro medio, de que tiene que ser valorado por un instrumento que no tiene costo, y en realidad requiere, digamos, como otras necesidades, que es el PCLR. Principales fuentes de información para abordar una evaluación de riesgo en violencia sexual y en agresores sexuales en Instituto Nacional de Rehabilitación. Acá se preguntaba cuáles eran las fuentes para valorar, es decir, las fuentes de información para hacer una valoración de riesgo. Ahí lo que surge es el 97% de las personas que participaron en la investigación valoraban la entrevista con la persona, con el agresor sexual, como la principal fuente de información, como una de las principales fuentes de información. Las carpetas de información del Instituto Nacional de Rehabilitación, 82% lo consideraban como una fuente de información para poder acceder a ponderar esos ítems. El acceso al sistema de gestión de seguridad pública, el Ministerio del Interior, 63%, expedientes judiciales, 33%, e informes técnicos periciales, el 13%. Es decir, el porcentaje de lo que cada uno de los técnicos consideraba que ocupaba cada una de estas fuentes de información. Obstáculos y facilitadores para su aplicación, que eran otros de los aspectos que se valoran. Como obstáculo, se señala el acceso a la información necesaria para responder a cada ítem. Información incompleta en las fuentes disponibles. Características de la persona privada de libertad, es decir, sesgos en sus respuestas por diferentes motivos vinculados con las características de la población a evaluar, lo cual, siendo la entrevista una de las fuentes de información más ponderadas, ahí claramente se presentaba, digamos, como una clara dificultad. Los obstáculos refieren, eso es una conclusión importante a destacar, a la viabilidad de la aplicación, y no a las características del instrumento, porque como bien se puede ver, en realidad el instrumento en sí no presentaba dificultades ni de comprensión, es decir, ni tampoco resistencias en cuanto a su incorporación como un instrumento para la valoración. Facilitadores que se detectan, la entrevista como herramienta técnica principal para acceder a la información, el acceso a algunas fuentes de información, fundamentalmente criminológicas, y la experiencia profesional y capacidad de técnicos. Eso es lo que se podía relevar. Necesidades institucionales, y acá claramente es uno de los puntos claves para lograr la adaptabilidad y aplicación del instrumento, en donde lo que se releva es definir criterios y protocolos sobre el manejo de la información a la interna del propio INR. La información de las carpetas jurídicas, por ser de acceso público, dificulta la información a incluir en ella. Ahí tenemos una cuestión que lo vamos a ver ahora, más adelante, relacionada al tema de la confidencialidad. No siempre tiene información útil, y el SGC, el sistema de gestión carcelaria, no siempre está completo, eso también es una de las cuestiones que se marcaba. No refleja datos este sistema como trayectoria educativa o laboral, y no estaría actualizado, esas cuestiones que se relevan, y el sistema de gestión carcelaria es priorizado como fuente de información, pero debe ser acompañado con la información del SGCP. Otras necesidades institucionales, bueno, el tema de la confidencialidad, algo que ya adelantaba, como un obstáculo para la articulación intra e interinstitucional. Realizar coordinaciones interinstitucionales para acceder a otras fuentes de información como historia clínica, historia laboral, en BPS, entre otros. Avanzar en acuerdos con otras instituciones para acceso a la información, principalmente las que se señalaban era Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Aceptación y aplicación del SR-20 en el INR? Bueno, existe, como decíamos, aceptación del instrumento en términos técnicos y de su utilidad. Es decir, es algo que los técnicos y técnicos consultados lo traen como algo a valorar, como algo a incorporar, y no se presentan mayores resistencias a incorporarlo a su estrategia de valoración de riesgo con esta población. Se observaron dificultades en incorporar la lógica del instrumento, el cual supone la triangulación y consulta a varias fuentes de información, superando la entrevista como fuente principal. Ahí tenemos esta cuestión del acceso a algunas fuentes de información. Después lo otro es el tema del momento de la aplicación, definir claramente cuál es el momento de aplicación del instrumento, en donde existe consenso en que cualquier momento que se considere, pero hay que considerar cuál es el momento en el cual se tiene que evaluar. Al ingreso sirve a los fines clasificatorios, a lo largo del proceso implicaría tener las plazas educativas, laborales o deportes suficientes para su inserción, como forma de visualizar cambios en aquellos parámetros que son pasibles de sufrir modificaciones por factores ambientales y previo al egreso de la cárcel. Porque eso también es algo que no dijimos, en realidad al valorar cada uno de estos factores también te permite trazar una estrategia de gestión del riesgo y de intervención, es decir, sobre aquellos factores que se valoran como presentes en cada una de las situaciones y en cada una de las personas. Las conclusiones y recomendaciones para ir terminando, como decíamos, es un instrumento valorado positivamente y aceptado por potenciales usuarios de acuerdo a necesidades técnicas. Es una guía de aplicación de instrumentos adaptados a la realidad uruguaya, eso se logró adaptar, es decir, el producto ya está y está disponible en la página web del programa de género de la facultad. Es un instrumento factible de aplicación institucional, si se avanza en relación al acceso a fuentes de información por parte de los técnicos, para lo cual es sumamente necesario que no solo los actores y actrices institucionales acá presentes puedan impulsarlo, sino poder tejer los acuerdos necesarios de colaboración para el acceso a la información y para la construcción en términos más generales una política pública integral en materia de violencia sexual. Se recomienda avanzar en las coordinaciones intra e institucionales para mejorar el acceso a la fuente de información y se recomienda desarrollar una intervención piloto mediante la aplicación del SDR-20 y el desarrollo de una investigación evaluativa. Eso porque en realidad también alguna de las preguntas que surgía era si nosotros sabíamos la investigación formaba parte de la aplicación del instrumento a una población determinada. Eso no formó parte sino lo que se buscó como bien se señalaba a los objetivos es ver la viabilidad de la aplicación de este instrumento en un medio específico. Muchas gracias. Muchas gracias Néstor. Bueno, ahí está el link a la página web de Facultad donde está el material elaborado en el marco del proyecto. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de intercambio en la que participarán Raquel Galeotti por Facultad de Psicología Wilfredo, el doctor Wilfredo Recalde por ACE la doctora Alicia Guione por la Fiscalía General de la Nación y la licenciada Lourdes Salinas por el INR ¿Te acuerdas? Bueno, buenos días Bueno, como integrante del equipo de investigación todos los comentarios van en esa línea de subrayar la importancia que tiene en nuestro medio en nuestro país la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías lo que se llaman nuevas tecnologías y técnicas en el tratamiento de los abordajes y las evaluaciones por parte de los profesionales. Esto es un punto que yo quiero subrayar de la importancia que esto tiene y que reviste hoy poder compartirlo con ustedes. Como más o menos se fue señalando es importante situar que el tratamiento el abordaje y la comprensión de lo que es la violencia sexual y en ella cómo se trabaja en relación a las personas que ejercen violencia sexual tiene un desarrollo en el mundo desde hace por lo menos 40 años. Y se han adoptado en ese marco distintas estrategias de gestión o de prevención que han sido evaluadas en forma no sé si negativa pero ha tenido como consecuencias no muy positivas en relación a los resultados que se quieren esperar que se esperan. Por ejemplo en el mundo en los tratamientos clásicos más comunes han sido la castración química por ejemplo en los defensores sexuales el control residencial en lo que ha sido el mundo básicamente se ha trabajado en los registros de defensores bueno esto es algo que se ha incorporado últimamente en nuestro medio. En ese marco también y al mismo tiempo se ha señalado como un modelo de trabajo positivo que tiene resultados que está evaluado científicamente este modelo que incorpora este instrumento en particular que es la identificación de aquellos factores que son los factores de riesgo que son aquellos que son específicos sobre los cuales se debe trabajar porque están linkeados a lo que es la comisión de esta conducta entonces en este punto es una estrategia de prevención de violencia sexual en este caso sumamente importante sobre todo si podemos atender desde esta lógica la prevención de futuras víctimas como se ha señalado en el día de hoy voy a traer una frase que dijo Antonio Andrés Puello que ha colaborado con nosotros desde hace nosotros estamos en este tránsito desde por lo menos seis años de a poquito y despacito hemos ido como avanzando en este punto y bueno y él traía en una conferencia que vino en 2018 en este lugar decía que tenemos que atender a esta alta variabilidad que presentan los delitos sexuales como dijo Mendoza tenemos del abuso sexual o lo que es los abusadores sexuales hacia niños niñas y adolescentes los que son violadores todo lo que es la variabilidad en relación a la explotación sexual las nuevas formas delictivas que están surgiendo como las violaciones grupales todo eso requiere afinar y considerar la mirada en forma clara para poder intervenir ¿sí? después yo lo que traía es esto que decía bueno ¿cuál es la principal causa de esto de la violencia sexual? los agresores sexuales esa es la principal causa ¿qué debemos hacer? tenemos alta variabilidad de manifestación de ofensores sexuales ¿no? tenemos alta variabilidad de de perfiles no se puede llamar así pero de perfiles dentro de ellos tenemos alta variabilidad de quienes son las víctimas si bien si bien sabemos que la mayoría son niñas adolescentes mujeres pero la ciencia necesita situar alguna alguna constante ¿sí? y desde ahí es donde este instrumento permite por lo menos considerar cuáles son aquellos factores psicológicos sociales comportamentales y de contexto que tienen relación directa con esta conducta que se quiere prevenir ¿sí? o evaluar o intervenir entonces esta brújula nos sitúa en en esta en esta dirección ¿no? es una dirección clara basada en evidencia estudiada y nos permite situar esto de bueno ¿qué tipo de intervención debemos hacer de acuerdo a este resultado? ¿sí? es un instrumento valioso a los efectos de poder generar una parte de las intervenciones que los equipos necesitan los equipos técnicos necesitan ¿qué tipo de intervención otra cosa que me interesa situar es esto de que nos interesa sobre todo a los psicólogos es ¿qué pasa con las conductas violentas en términos de la decisión? o sea ¿qué pasa con aquellas personas que deciden ejercer una conducta violenta en este caso sexual? este proceso de toma de decisión está considerado en este instrumento nos da pistas en relación a qué aspectos personales pero también situacionales confluyeron a los efectos de desarrollo de esa conducta en particular entonces en este punto volver a situar esto la importancia de poder incorporar en las instituciones este tipo de instrumentos que genere la discusión la comprensión el intercambio también dentro de los equipos técnicos para tomar decisiones respecto a cómo trabajar a cómo trabajar ¿sí? yo por ahí quería como situar este nivel la importancia de por qué estamos en este proceso muchas gracias bueno para presentarme yo soy el doctor Recalde yo desde el 2018 estoy en en el sistema de atención integral a la persona privada de libertad que es IPPL somos una unidad ejecutora de lo que es ACE somos un prestador de salud en la cual somos bastante nuevos en lo que es cárcel pero estamos en procesos es decir en continuo cambio y sobre todo adaptándonos a los tiempos nosotros de todas las unidades que pertenecen al INR le damos cobertura a siete de ellas de las cuales tenemos población masculina femenina y madres con niños trabajamos en estrecho contacto con INR somos como una familia en la cual a veces los límites no sabemos quiénes somos qué porque en realidad percibimos el mismo fin para nuestros privados de libertad y nuestras privadas de libertad tratamos también y concordamos mucho con con Mendoza de que es necesario que la academia se acerque a lo que viene a ser un problema en salud nosotros identificamos a la privación de libertad como un problema en salud que tiene nuestra sociedad entonces es necesario que todos los interventores sobre todo de la academia nos ayuden a dar respuestas y soluciones sobre todo a lo que es el abordaje del privado de libertad y de la privada de libertad entonces apoyando las palabras de Luis en esto nosotros desde lo que es ACE en el 2020 desde lo que vendría a ser gerencia y presidencia de ACE se se como se crea lo que es el programa de violencia sexual de género y generaciones en la cual nosotros también tratamos de dar réplica a lo que se escribió a nuestra interna porque siempre lo que es desde lo asistencial médico se hace para la población en general pero no se toma en cuenta lo que es la privación de libertad y nosotros decimos que en la prestación nuestra somos una población bastante representativa porque lo que para ser ACE el mayor prestador dentro de lo que es el sistema nacional integrado de salud nosotros tenemos un total de 10.000 usuarios y va en crecimiento intentamos dar un abordaje integral desde lo interdisciplinario buscando lo multicausal y enfocándonos fuera de lo que es un pensamiento netamente biológico de lo que es la medicina entonces lo vemos importantísimo lo que es la prevención que ustedes logren mecanismos mediante estas herramientas de prevenir estas instancias pero también lo vemos que no solo es para la población en general sino también dentro de la población privada de libertad lo vemos también este tipo de conductas que tenemos que aplicar para que no ocurra porque vemos estos comportamientos en donde se comete sobre todo el delito sexual dentro de la privación de libertad y nosotros tuvimos que adaptar todo lo que es el programa que se impulsó en el 2020 a lo que es nuestra privación de libertad sobre todo por los pasos que tenemos que dar cuando es el delito sexual en cuanto a los tratamientos farmacológicos y estamos trabajando con INR para hacer un seguimiento más estrecho de estos pacientes que son víctimas de la violencia sexual entonces nada nosotros dentro de lo que es nuestro sistema también lo estamos tratando de adaptar lo estamos trayendo como un problema real se visualiza un poco más se incita a que a que los mismos internos pierdan el miedo sobre todo a la denuncia que esta herramienta puede ser aplicada para nosotros mismos y lo vemos importantísimo que sea enfocado desde un lugar de la prevención y que no sea una réplica bueno más nada gracias buenos días para todos y para todas mi nombre es Lourdes Salinas soy licenciada en psicología subdirectora nacional técnica del instituto nacional de rehabilitación antes que nada un agradecimiento a la UDELAR en particular el instituto nacional de rehabilitación tiene un vínculo muy cercano con la UDELAR y particularmente un agradecimiento muy especial a esta casa de estudio que tengo que venir más seguido hace varios años que no vengo a esta casa de estudios en particular tan querida por todos los psicólogos y en especial al equipo de trabajo del instituto de psicología de la salud muchísimas gracias por todo este proceso de trabajo por las reuniones por las instancias que hemos tenido juntos hemos aprendido mutuamente en este proceso yo voy a centrar un poquito más en lo que tiene que ver con más el aspecto más técnico o por lo menos los impactos que tiene justamente este trabajo en el área técnica del instituto nacional de rehabilitación para nosotros por un lado la intervención penitenciaria está dirigida al abordaje integral de las personas privadas de libertad y dicha intervención se realiza por intermedio de diferentes programas que permiten por un lado gestionar los factores de riesgo de reincidencia de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad y por otros potenciar aquellos factores protectores de esas personas para poder seguir trabajando con ellas un abordaje integral depende de la articulación de diferentes programas con los cuales hoy contamos en privación de libertad programas justamente que abordan ofensores sexuales ofensores de género educación trabajo programas desarrollados cuyo objetivo tiene que ver con las habilidades sociales con las resoluciones de conflicto pero para poder establecer ese abordaje integral se debe realizar una evaluación previa de esa persona una evaluación relacionada a lo que es la valoración del riesgo para poder determinar un plan de trabajo con esa persona esa valoración de riesgo o esa evaluación de valoración de riesgo se realiza incluso desde el inicio o desde el ingreso de la persona a la privación de libertad se realiza para establecer el lugar donde va a ser alojado esa persona se realiza para establecer la incorporación de esa persona a diferentes programas de trato y tratamiento y también en aquellas instancias donde evaluamos justamente para la reinserción de esa persona a la comunidad por ejemplo en los casos de libertades anticipadas ya desde el año 2017 el INR comienza o da inicio a incorporar justamente instrumentos de valoración en este caso una evaluación de la OASIS la herramienta o el instrumento OASIS que permite determinar factores de riesgo de reincidencia asociados al delito así como daños hacia terceros y daños hacia sí mismos en otra línea y para seguir avanzando la profesionalización no solo de nuestros técnicos que hay varios presentes hoy que trabajan día a día con el área técnica del INR no solo para la profesionalización también de los técnicos sino también del INR en su totalidad en materia de evaluación por lo tanto entendimos necesario incorporar a nuestra práctica diaria el instrumento SBR20 para agresores sexuales en el marco de estos constantes acuerdos y trabajos en conjunto con la ODELAR y por medio de la facultad de psicología iniciamos este proceso de adaptación del instrumento en nuestro país esta incorporación en materia de evaluación se enmarca en un trabajo que el INR ya ha iniciado desde el 2018 por intermedio de un programa de origen español de tratamiento penitenciario de agresores sexuales realizándose hasta ahora tres ediciones de este programa en privación de libertad en la primera edición un equipo de facultad de ciencias sociales de la ODELAR evaluó la experiencia y una de las dificultades que se detectaron era justamente la necesidad de formación de nuestros técnicos acerca del instrumento SBR20 este proyecto de investigación que hoy justamente estamos presentando nos permitió extender esta formación a un total de 30 técnicos de nuestra institución con el objetivo de comenzar a aplicarlo como un instrumento institucional de evaluación de riesgo de agresión sexual para llevar adelante la aplicación del instrumento es necesario superar varios desafíos que hoy justamente nos presentaron yo me voy a centrar en dos específicamente conocer si hay presencia de enfermedad mental grave a la hora de realizar la evaluación y acceder ágilmente al expediente judicial esto se desprende justamente de lo que presentaba justamente porque son específicamente dos temáticas o dos áreas en las cuales necesitamos de otras instituciones que yo celebro que estén presentes hoy para poder acceder a esa información sino justamente como planteamos esa evaluación no es completa no podemos llegar a un resultado final viable por eso necesitamos de la ayuda más ayuda que siempre nos han dado pero de más ayuda para poder acceder a esa información por intermedio de protocolos por intermedio de acuerdos es un poco también la estancia de hoy para comprometernos entre todos a poder llevar adelante a poder superar esas dificultades entre las instituciones vemos muy positivo contar con la presencia hoy de ACE y de Fiscalía no sé si pudieron venir a alguna de Poder Judicial es una oportunidad para establecer justamente la importancia de acceder a esta información que nos va a permitir justamente como decía al principio el abordaje integral de las personas privadas de libertad que hoy se encuentran alojados en las unidades justamente por este delito muchísimas gracias buenos días a todos y todas mi nombre es Alicia Guiones soy una de las cuatro fiscales de las fiscalías especializadas de delitos sexuales que hay en Montevideo más allá de que todos los fiscales del país tenemos competencia bueno en estos delitos de abuso sexual de los que venimos hablando primero quiero agradecer a la academia y a los integrantes del proyecto y a la doctora la directora en nombre del fiscal general la invitación y agradecer personalmente y bueno contarles un poquito cómo llegué a este espacio capaz que Néstor que se debe acordar de alguna pregunta que le hice algunos días se va a reír porque bueno mi súper ignorancia la primera pregunta que me hice fue qué voy a ir yo a decir a este espacio de psicología porque cuando el fiscal general me dijo que tenía que venir a este espacio no conocía el proyecto y lo primero que hice fue ir a preguntarle a los colegas que se sientan en el despacho de al lado en el piso a todos los colegas que trabajamos en Montevideo en abuso sexual y ninguno de nosotros conocía el proyecto porque lo digo como un mea culpa de nosotros mismos y por eso de lo que venimos hablando y recogiendo acá que fueron diciendo tan interesante y tan de la interdisciplina como como fiscal y mucho antes como abogada que también ejercía antes de entrar a la fiscalía siempre me interesó la interdisciplina y siempre de alguna forma trabajé interdisciplinariamente quizás porque trabajé en las áreas de los derechos del niño de los derechos de las mujeres de los abusos sexuales más específicamente en las áreas de las tratas de personas y bueno y esos son temas que generalmente se trabajan interdisciplinariamente y es totalmente enriquecedor ¿por qué lo digo? porque bueno cuando empecé a estudiar el proyecto bueno le pedí a la secretaría que le pidiera a la directora que nos enviara el proyecto me puse en internet baja información bueno me volvió el alma al cuerpo y me volvió el alma al cuerpo poder ver que en el proyecto encontré cosas con las que trabajo todos los días encontré los factores que ustedes describen los factores de riesgo encontré bueno el milagro de bueno la posibilidad de poder evaluar a los abusadores sexuales de poder hacer una predicción de futuro de poder ver cómo trabajamos con los abusadores sexuales para que no puedan reincidir por eso digo que me volvió el alma al cuerpo normas tenemos una cantidad sobre sobre abuso sexual de distintos tipos no digo que esté bien digo que tenemos una cantidad pero las normas no nos cambian las cabezas por sí solas las normas son buenas porque pueden generar cambios pero tenemos que acompañar a esas normas para que los cambios se generen por eso digo que bueno me volvió el alma al cuerpo en conocer el proyecto y quería destacar algunas cosas que en parte fueron diciendo y que las hemos evaluado en otros ámbitos en los que hemos trabajado respecto de de las causas hemos trabajado creo que fue la doctora que lo dijo primero y Néstor también hemos trabajado mucho en el área de los derechos de las mujeres un poco menos capaz que en los derechos de las niñas niños y adolescentes que son las principales víctimas que sufren estos delitos pero hemos trabajado muy poco con los causantes de estos delitos hemos trabajado muy poco con los abusadores sexuales nos hemos fijado muy poco en por qué ocurren los delitos de abusos sexuales cuáles son las causas por qué hay abusadores sexuales por qué pueden reincidir o no reincidir etcétera del problema del problema social que implica por eso entiendo que el proyecto es bueno más que bien bienvenido que es bueno que al fin empezamos a atacar esas causas y a visibilizar qué es lo que pasa comparto con ustedes que el abuso sexual sigue teniendo un poco de tabú o le interesa a algunos y a otros no y sigue siendo un fenómeno muy invisibilizado en Uruguay muy invisibilizado creo que desde lo jurídico hace unos años que estamos muy enfocados en el debate de el nuevo código de proceso penal y ver cómo ganamos los juicios los cales y bueno y eso entiendo que invisibilizó un poco más porque capaz que estábamos trabajando en algunas cosas de este fenómeno pero ahora en la página de las políticas públicas está esta otra preocupación y creo que es el momento de volver a poner en el debate público y otra vez en las políticas públicas este debate de bueno qué pasa con los abusos sexuales en Uruguay en uno de ellos como la trata o la explotación de niñas y niñas y adolescentes que tenemos pila de normas de protección creo que hay que volver a dar el debate otra vez capaz que no en el extremo de si soy abolicionista o no soy abolicionista pero bueno también por ahí se mete todo el tema del abuso sexual hay que dar el debate desde los derechos pero también hay que dar el debate de qué pasa con los clientes de estos temas que también terminan siendo abusadores sexuales un poquito por ahí no quiero ser intensa porque desde mi disciplina es diferente o es más difícil el abordaje pero vuelvo a decir que aplaudo el proyecto y sí que me llevo como deber hacerlo llegar a los colegas para que todos lo vean y algunos puntos que ustedes destacaron dificultosos como las carpetas de información o las faltas bueno digo invito al acercamiento de las academias quienes investigamos hoy somos los fiscales no son los jueces y bueno y no tenemos la verdad estamos muy lejos de tener la verdad y muchas veces cuando estamos investigando nos preguntamos ¿cómo podría hacer esta pregunta a la víctima? porque bueno lo que tenemos que hacernos es acercarnos a los psicólogos y los psicólogos acercarnos a los juristas interdisciplinar y capaz que esas carpetas que tienen dificultades que creo que se referían más bien en el INR que son el resumen que llega al INR y todo el tema de la confidencialidad puede haber un avance no sé si puede ser parte o no del proyecto en ver cómo lo interdisciplinamos con las carpetas de investigación que tiene la fiscalía que seguramente tiene mucha más información de las que tiene el INR y también como fiscales tendremos que abrir la cabeza con el tema de la confidencialidad y ver qué es lo que se puede y no se puede yo creo que desde el punto de vista del imputado la confidencialidad es que no va a salir en la prensa el nombre del imputado pero bueno hoy tenemos registros para abusadores sexuales normas que prohíben que estén en determinados cargos públicos o privados donde haya niños o adolescentes trabajando entonces ahí perdimos la confidencialidad o sea que por ese lado no es y si la confidencialidad es por la protección de las víctimas es muy fácil le pinto con negro adelante del nombre de la carpeta de la información que voy a entregar y ya no lo veo en el papel quien es la víctima porque sí justamente ahí sí hay una fuerte protección de la confidencialidad entonces capaz que interdisciplinarnos más digo como propuesta y facilitaría me parece capaz al proyecto y también nos facilitaría no solo el trabajo de los fiscales sino seguir en el marco de la protección de las víctimas que es nuestro deber y también de atacar las causas y poner esto en la página de las políticas públicas así que bueno bienvenido al proyecto y gracias por la invitación yo quería hacer un aporte más y lo veo que todos como que lo hablamos y lo en la presentación se visualiza como una dificultad al momento de lo que decía si es una información sensible y si está basado en el secreto profesional entonces Lourdes desde INR estaba hablando de que nosotros estamos creando como estrategias comunicacionales entre lo institucional para poder compartir cierta información que respete y vele eso la parte de la via data porque realmente es complejo al momento de que cuando se va a abordar desde lo institucional estas temas porque realmente hay cosas que al momento de la consulta sobre todo con el médico quedan en el secreto profesional y no pueden salir de ese lugar al menos que se pueda hacer un abordaje sobre todo cuando se habla desde lo interdisciplinario con el psicólogo entonces es como saber aprender también a trabajar desde las diferentes disciplinas de que la información se puede acceder si existen mecanismos para poder articular entre ambas partes pero para eso tenemos que trabajarlo desde la parte técnica primero romper esas brechas entre nosotros los técnicos sabiendo que yo como en el caso del ser médico puedo aportarle al técnico al psicólogo una herramienta que pueda ser un disparador de que la información sea fluida y pueda generar una herramienta para poder aplicar este tipo de cosas pero nada creo que es hacer como un poquito de autocrítica de decir hasta donde sabemos trabajar en lo interdisciplinario porque claro tenemos que romper esas brechas para no directamente ir a las carpetas o ir a las historias sino que al momento del abordaje si se pudiera hacer entre ambas disciplinas sería como lo ideal pero repetimos es un problema que se aborda desde lo técnico y la información si se tiene que compartir hasta donde se pueda también nosotros estamos comprometidos con eso no va a ser fácil no va a ser fácil porque creo que en realidad es lo más complejo porque muchas veces pasa de que mismo el técnico no sabe hasta donde va a aportar una información que no lo comprometa porque realmente muchas cosas que nosotros en la consulta logramos obtener como información que puede ser una herramienta sumamente útil para abordar el problema pero no lo podemos sacar porque no tenemos la forma de sacarlo porque está dentro del secreto profesional entonces la toma de decisión por parte del técnico a veces también le genera esos miedos al técnico de ser un transgresor a lo que está dentro de las normas que se vea después mezclado en un problema que realmente fue basado en una buena intención de querer ayudar sáquenme el micro en primer lugar agradecerles la participación los comentarios me parece que yo en un momento aplaudía desde acá porque creo que lo que precisamos es dar esos pasos de cómo abordamos las dificultades que identificamos junto con los actores que participaron del proyecto para efectivamente poder trabajar incorporando un instrumento como este que no es por el instrumento en sí mismo sino porque implica un cambio en la manera de gestionar el riesgo como decía Néstor entonces ciertamente yo creo que hay dos niveles que ustedes plantean y que a mí me parece que son muy importantes uno tiene que ver con el aprendizaje de trabajo interdisciplinario que siempre es un reto más allá de que tenemos mucha carretera en ello y sin embargo siempre nos encontramos con que los lenguajes que usamos son distintos que a veces usamos las mismas palabras pero tienen sentidos diferentes para nuestras disciplinas que bueno que hay que superar y trabajar en un lenguaje común y en saber cuáles son las aportaciones diferenciales pero al mismo tiempo que se conectan de las distintas profesiones ese es un nivel y después hay otro nivel que es el de la intersectorialidad que tiene que ver con la voluntad política de gestionar la información porque eso no queda en el plano del técnico que yo creo que hay un plano de los técnicos que es este nivel del trabajo colaborativo mancomunado articulado pero hay un nivel que tiene que ver con con cómo desarrollar ciertos protocolos algunos de ustedes los nombró protocolos de actuación que permitan mesas de trabajo hablábamos con Néstor es capaz de que instale una mesa de trabajo entre estos actores para ver cómo pensar una estrategia razonable factible que nos permita o que le permita fundamentalmente quienes gestionan el riesgo directamente acceder a una información que es sensible que tenemos el compromiso ético de velar por los derechos de las personas en términos de la información que tenga que ver con su protección pero al mismo tiempo hay información que se necesita para trabajar como decía Lourdes es imposible diagnosticar determinadas despistar determinadas patologías mentales y no tenemos información del sistema de salud es decir ahí hay que ver cómo se gestiona esto pero hay que hacerlo porque si no el problema que tenemos es quedarnos en un pantano en el cual sabemos dónde está el problema sabemos que el movimiento hay que hacer debería ir en determinada dirección y con los resguardos que se señalaron y acá de la protección de los derechos de las personas de el secreto profesional de no comprometer evidentemente a ningún profesional que actúa porque luego muchas veces las instituciones hablamos con esto son crueles luego son crueles y se corta por el lado más fino entonces también eso lo sabemos pero por eso decimos bueno capaz hay que trabajar en la lógica de una mesa intersectorial que trabaje sobre un protocolo que las autoridades lo validen es decir que haya compromisos de las instituciones no solamente de los técnicos que obviamente necesitamos ese compromiso que ya está pero esa vocación de trabajo articulado pero si no hay orientaciones y voluntad política en el sentido de toma de decisiones de las jerarquías también es cierto que es muy difícil que eso luego se pueda operacionalizar entonces capaz que hay que trabajar en esa dirección de tener alguna mesa de trabajo de digo como sugerencias para pensar los próximos pasos más allá de que tenemos también una conversación que lo hemos hablado con INR bueno de empezar con un piloto de implementación de el SBR20 y su evaluación y eso también nos va a mancomunar en una acción concreta digamos pero esa acción lo que nos va a mostrar son las dificultades que tenemos para poder aplicar el instrumento si no accedemos a determinada información es decir por la vía de los hechos nos va a colocar en este problema entonces tal vez haya que pensar mecanismos para ver cómo damos pasos en ir solucionando esta dificultad bien muchas gracias y abrimos un espacio para dudas comentarios preguntas también comentarios de la mesa en eso que decían de lo que estábamos hablando de los conceptos de la interdisciplina de cada técnico fíjense en que los abogados crecimos con la defensa obviamente de las garantías de los imputados que sí también abogo por los derechos de los imputados pero con esa concepción en el derecho penal de yo no puedo hacer futurología con el imputado yo no puedo decir que este imputado va a reincidir miren qué cambio que estamos viendo ahora si existirá la necesidad de interdisciplinar y bueno de desestructurar a veces nuestras cabezas y volverlas a estructurar por el zoom bueno yo me llamo me llamo Natalia soy psicóloga y trabajo en el equipo de la subrección nacional técnica trabajo en el área de evaluación y tratamiento y creo que un poco adhiriendo a lo que decía Alejandra y tomando las palabras de la doctora me parece que lo importante que tenemos que ver acá es que nosotros hacemos una valoración de riesgo para gestionar el riesgo y para gestionarla de manera adecuada tenemos que hacer una buena evaluación porque trabajamos desde un paradigma que sus pilares son que la conducta se puede predecir no hacemos futurología pero sí predecimos el riesgo para predecirla hay que evaluarlo con los instrumentos adecuados este es el instrumento adecuado para evaluar el riesgo de agresión sexual y además el otro pilar fundamental es que la conducta se puede modificar y para modificarla hay que intervenirla con los programas adecuados de tratamiento y el NR por suerte lo tiene y lo lleva adelante desde el año 2017 eso es lo primero que quiero decir entonces por supuesto que ahí era lo que dice Alejandra sobre el sumo que igual estos consensos o estos acuerdos de los técnicos son los que después potencian las tomas de decisiones porque creo que a veces lo que nos pasa es un desconocimiento pensar que cuando hacemos valoración de riesgo lo que hacemos es vulnerar los derechos etiquetar a las personas decir que si este tiene riesgo bajo o alto o medio sale o no sale y no ese es el objetivo el objetivo es gestionarlo y gestionarlo como decía Lourdes desde el ingreso y el alojamiento de la persona hasta el ingreso a los programas de intervención de trato de tratamiento y del programa del control de la agresión sexual y lo otro que quiero rescatar es que para nosotros trabajar con estos instrumentos que como explicaba Néstor no nos podemos basar en la entrevista no puede ser la fuente de información la entrevista es un espacio que por supuesto tenemos que tener que no se me entienda mal pero es fundamental recabar esto que nosotros llamamos información colateral entonces necesitamos el acceso a la carpeta investigativa la necesitamos necesitamos saber si la persona tiene una enfermedad mental grave no necesito a veces saber cuál ojalá si lo sé porque intervenimos distinto y necesitamos saberlo como decíamos hoy nosotros necesitamos saber si tiene una psicopatía por el riesgo de reincidencia conducta violenta que tiene el trastorno psicopático por sí mismo y necesitamos estos acuerdos porque necesitamos poder gestionar el riesgo por los agresores para poder modificar sus conductas por las víctimas y porque impactan en nuestro trabajo y en la seguridad entonces en todo esto nosotros necesitamos estos acuerdos nada ¿alguien más que quiere hacer algún comentario pregunta bien bueno entonces cerramos la actividad muchas gracias a todos y a todas en la página web del programa queda la publicación que sistematiza de alguna forma lo que ahí va de la publicación bueno muchas gracias 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 Gracias.